Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con David Moeno y tiene en sus manos uno de los smartphones más apetecidos de los últimos tiempos. ¿De qué se trata David? Felipe muchas gracias, bueno tengo el placer de traerles la serie P30 de Huawei completa, hace escasos siete días la presentamos para el mundo en París y el día de hoy ya la estamos trayendo a Colombia, nos da muchísimo gusto el acortar cada vez más en beneficio de nuestros consumidores y fans los tiempos de lanzamiento, como pueden ver bueno en menos de una semana ya estamos localmente hablando de ellos y justamente no quería dejar pasar la oportunidad de visitarlos y traerles ambos dispositivos en los colores que va a salir. Vamos a hablar primero del color y el diseño, tenemos aquí el black que es muy sobre muy elegante, tenemos el color aurora que este digamos de cierta forma es el sucesor espiritual del Twilight que teníamos en el P20 Pro el año pasado que fue un gran éxito obviamente a nivel mundial y tenemos este color insignia que es el breathing crystal, como pueden ver estos colores los hemos creado con esta técnica propietaria de Huawei de nano cubiertas metálicas, son nueve cubiertas que pueden crear este efecto de aurora boreal, este efecto de refracción, este efecto de luz ondulada que nos permite emigrar de un color a otro tal cual como sucede en la naturaleza porque en Huawei así trabajamos en el diseño de los smartphones insignia sobre todo en la serie P siempre inspirados en la naturaleza. Tenemos aquí como les decía a ambos dispositivos de la familia, en el caso del breathing crystal aquí quise traerles el Huawei P30 que es el dispositivo tradicional, algunas diferencias clave por ejemplo las vamos a encontrar en los sistemas de cámara, ambos son sistemas muy robustos, simplemente el Huawei P30 tradicional tiene un sistema de 40 megapíxeles en la cámara principal, tenemos un telephoto de 8 megapíxeles y un ultra gran angular de 16, en el caso del Huawei P30 Pro tenemos el mismo sensor de 40 megapíxeles angular principal, 20 megapíxeles en el ultra gran angular, tenemos un 8 megapíxeles en el telephoto que este es un sistema único en la industria, es un sistema de zoom periscópico que nos puede dar 5x óptico, 10x híbrido y hasta 50x en digital. ¿Para qué sirve el 50x digital? Muy sencillo, para fotografiar a la luna. Les invito a que lo prueben cuando lo tengan en la mano y la cuarta cámara que tenemos en este sistema es un sensor TOF o time of flight que es un sensor en resumidas cuentas que nos va a dar información de profundidad, vamos a poder hacer un efecto bokeh, un efecto de profundidad de campo mucho más realista, mucho más profundo y por qué no muchísimo más profesional, vamos a tener más textura, vamos a tener más niveles, vamos a tener mayor tridimensionalidad en nuestras fotos y vídeos por supuesto en el modo retrato. David, ¿hay algo que cambie en el software como tal? Bueno, tenemos obviamente en ambos dispositivos una nueva versión de EMUI, es EMUI 9.1, recordemos que el 9.0 lo estrenamos con el Huawei Mate 20 hace ya casi 6 meses, bueno ahora tenemos un refresh del sistema operativo o de la personalización que tenemos sobre Android 9 y entre los features nuevos que encontramos por ejemplo es además de toda la optimización de performance para hacer de este dispositivo uno de los más rápidos de la industria, la posibilidad de compartir con la serie Matebook, en específico con la Matebook 13 que anunciamos en Barcelona hace un mes, con un solo toque con la tecnología Huawei Share con One Hub que es la función, un toquecito en uno de los bordes del laptop y podemos transmitir virtualmente en tiempo real fotografías, vídeos, algunos otros archivos e inclusive copiar y pegar textos de tu smartphone hacia la laptop. Esto es particularmente útil, por ejemplo yo lo utilizo mucho cuando estoy haciendo una presentación en mi Matebook 13 y estoy revisando un correo electrónico en mi P30 Pro, simplemente copio el texto del correo electrónico del P30 Pro y lo envío a la Matebook 13 para pegarla en esta presentación de PowerPoint que estoy haciendo en mi laptop. Entonces esto nos da no nada más una funcionalidad adicional sino que nos ayuda a armar ecosistema en Huawei y hemos superado barreras como por ejemplo la diferencia entre sistemas operativos al tener Android en los teléfonos y Windows en las Matebooks, eso no importa, como somos Huawei tenemos lo mejor de la conectividad y por supuesto estamos dotando de estos grandes valores a los dispositivos de la serie P30 que estaremos anunciando ya mismo para el mercado colombiano. Bueno David, algo que nos preocupa muchísimo es la carga, no solo dar sino convidar carga, ¿qué nos puedes hablar de eso? Muy bien, al ser un dispositivo insignia de Huawei este dispositivo tiene por supuesto carga supercharged de 40 watts, podemos llegar del 0 al 70% en tan solo 30 minutos, carga obviamente super segura certificada por TV Rainland a nivel mundial y tenemos además la carga inalámbrica reversible que nos permite cargar no solamente otros smartphones de Huawei o de otras marcas sino también accesorios, tenemos amigos periodistas que ahora en el lanzamiento de París estaban cargando inclusive sus cepillos de dientes de forma inalámbrica, cosa que le da una funcionalidad adicional a nuestro dispositivo y por supuesto te permite llevar cada vez menos cargadores en tus viajes. Bueno David, y para la gente un poco retro o clásica, ¿vemos que ha vuelto la entrada de audífonos o es solo impresión de nosotros? Bueno, aquí esta es una diferencia muy puntual entre ambos dispositivos de la misma familia, es una gran observación, tenemos por ejemplo en el Huawei P30 tradicional efectivamente la entrada de 3.5 y en el Huawei P30 Pro no la tenemos, aquí si necesitaríamos unos audífonos con entrada USB tipo C o por supuesto como dictan ahora las experiencias totalmente inmersivas, necesitamos audífonos inalámbricos, audífonos Bluetooth para poder disfrutar de lo mejor del audio en este dispositivo que es algo que yo creo que va muy de la mano con la optimización que hemos hecho en la pantalla, tenemos una pantalla enorme OLED, te vas a dar cuenta que si bien la cuenta de pulgadas ha crecido considerablemente con respecto a generaciones anteriores, tenemos 6.47 en el caso del Pro, tenemos cada vez menos biseles, menos bordes, es una pantalla muy inmersiva, hemos inclusive optimizado el pequeño notch que le llamamos Do Drop o gota de agua en la parte superior, que si bien es muy pequeñito, aloja una poderosísima cámara para selfies de 32 megapíxeles, por supuesto impulsada por inteligencia artificial. Ok David, cuéntanos un poco más sobre la capacidad, sobre el desbloqueo y demás, porque en muchas marcas eso tiende a ser algo que le preocupa a la gente. Es una excelente pregunta para Huawei, siempre la seguridad de la información del usuario es una prioridad, sabemos que con el paso del tiempo y sobre todo con todo lo que puedes llegar a hacer con un dispositivo de este calibre, la información, las fotografías, los videos se vuelven hasta más valiosos que el dispositivo mismo. Hay momentos que vamos a fotografiar y que vamos a grabar en video que nunca se van a repetir y que vamos a tener guardados en nuestro dispositivo y que mejor que tener los mejores niveles de seguridad para hacerlo. Vamos a tener dos formas de desbloqueo, tenemos el desbloqueo facial por medio de esta cámara que te comentaba frontal de 32 megapíxeles, pero también vamos a contar con este sensor de huella digital incorporado a la pantalla. Como pudiste ver, vamos a hacerlo de nuevo. Fue muy rápido. Cuando acerco mi dedo aparece la guía para que yo sepa exactamente en qué punto de la pantalla tocar y desbloqueamos inmediatamente. Basta decir que este sensor obviamente toda la información de mi huella digital la va a encriptar a nivel de procesador. No está alojada en ninguna nube, no está alojada en ningún servidor, simplemente está guardada en una bóveda literal dentro de la arquitectura del Kirin 980. Ok, hablemos un poco sobre la resistencia al agua. ¿Tiene, no tiene, todas las series o no? Bueno, tenemos dos versiones del dispositivo, por lo tanto tenemos dos niveles de resistencia al agua. Huawei P30 tradicional, vamos a tener certificación IP53. Podemos soportar salpicaduras, estamos en una cena y de repente con la mano tiramos un vaso con agua y salpica a nuestro P30, no hay ningún problema. Y en el caso del Huawei P30 Pro, tenemos un dispositivo certificación IP68, lo que significa que accidentalmente lo podemos sumergir y no va a haber absolutamente ningún problema. El dispositivo va a sobrevivir y va a seguir funcionando de forma normal. David, algo que muchos saltaron y nos preguntaron cuando se hizo la nota sobre el lanzamiento es ¿qué pasó con la versión Lite del dispositivo? ¿existe o no existe? ¿por qué no se habló nada? Bueno, la versión Lite del dispositivo en efecto existe, también tiene una filosofía de diseño y todo el ADN de la serie P. Por supuesto, tenemos un setup de cámara triple, del cual en este momento no tengo el dispositivo, pero con mucho gusto en el momento del lanzamiento local de la serie P, les vamos a dar todos los detalles, incluida la estrategia de distribución para Colombia. O sea, no se ha dejado por fuera, simplemente se va a hablar localmente o regionalmente en cada lugar a donde llegue. De momento sí, nosotros tratamos de mantener el enfoque en nuestros lanzamientos globales, obviamente en los dispositivos insignia que son el P30 y el P30 Pro, pero por supuesto el P30 Lite es un miembro muy importante de la familia, el cual estamos seguros que tendrá muchísimo éxito en el gusto de los consumidores latinoamericanos. Perfecto, David. Por último, hablemos de capacidad de memoria. ¿Qué opciones hay para cada una? Bueno, tenemos obviamente features totalmente insignia. Les comentaba que tenemos un Kirin 980, que es el cerebro de estos dispositivos, entonces vamos a tener performance a nivel flagship en ambas versiones. Para la versión Pro, tenemos 8 GB de memoria RAM y tenemos 256 GB expandibles, por supuesto, en almacenamiento interno. Y para la versión tradicional, vamos a contar con 128 GB de almacenamiento interno. Perfecto, muchísimas gracias, David.